El potencial y la capacidad de creación de académicos, investigadores, emprendedores, estudiantes y graduados de la Universidad de Magdalena sobresalieron en la décima edición de la Semana de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y el Emprendimiento, Unimagdalena Crea. Me parece muy importante la semana que se den estos espacios dentro de la Universidad de Magdalena para que podamos nosotros extender nuestros propios conocimientos. Sí es importante que la universidad brinde estos espacios, sobre todo para que todas las personas que visitan nuestra universidad conozcan nuestras especies que tenemos no solamente aquí, alrededor de nuestro campus, también en la Sierra Nevada de Santa Marta. Con el eslogan La Ciencia y el Arte de Innovar, fue una oportunidad para divulgar resultados de investigación y exhibir innovaciones, creaciones artísticas y emprendimientos. Los emprendimientos que hoy tenemos la oportunidad de mostrar y de apoyar se destacan, uno por su aporte social, dos por su creatividad y porque todos los productos que vamos a ver en esta muestra son elaborados por las mismas emprendedoras o con el apoyo de sus familias. Fueron más de 50 eventos, como la conferencia de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, la Feria de Innovación y Emprendimiento, Cultura, Ambiente, Sociedad y Arte, la charla sobre el giro de la ciencia en pospandemia, entre otros, que permitieron la apropiación social del conocimiento, como lo establece el Plan de Desarrollo Universitario 2020-2030 Unimagdalena Comprometida. Fomentando la creación artística con concursos de moralismo, presentaciones de libros relacionados con temas de documentales. Vemos a nuestros estudiantes con mucha euforia, profesores también, en todos nuestros auditorios, debatiendo, reflexionando, intercambiando. Sin lugar a dudas, estos espacios se convierten en un acicate importante para seguir investigando, para seguir innovando.